Calladito mi hermano, quédate tranquilo, no seas sapo, calladito, no aumente la cifra delictiva, en ti y en tu familia, quédate callado y déjala zapada mi hermano. Es una mañana muy común y muy corriente, un tifo salió a su casa con información de muerte, información valiosa que le costará la vida, unos tipos lo rodean y se entiende la avenida, lo persiguen y captura y comienza la tortura, pero logra aparecer alguien que no tiene duda, duda, en meterle mano a mano a lo extraño mi hermano en vano. Esto es lo que ha pasado y antes de morir, ya la información le ha dado, suenan un par de disparos y a correr se ha dicho ya, se logra trepar un auto acompañado de una chica, el tipo saca una nueve, le dice colaborar, que se quieren alcanzar. Ya entrando en confianza le relata que ha pasado, que por qué lo perseguían, que por qué tomó su carro. La chica entra en el juego y se involucra con él Se van dentro de una finca a tratarse de esconder Cáncer, mafia, mafia, cáncer, lo que tienen el poder Los que compran oficiales, fícale y hasta un juez Los que se visten de gala, de eterno, de buen cate Los que tienen money money, si lo mismo, esa es Este lío está prendido y ellos ya están bien jodidos Son metidos y metidos, creen que están bien escondidos Uno a uno los cuerpos ya están caídos Y secuestrada ella ha quedado defendido Tu vas a vivir, el último golpe, tu vas a sentir el último golpe Tu vas a vivir, el último golpe, tu vas a sentir el último golpe El último golpe, el último, el último golpe, el último, el último golpe Mi sueño se imaginaba, ella estar ya secuestrada Atrapada, acorralada, en un cuarto desesperada Gritada y maltratada, de re en que se encontraba Pero así hasta el destino, nadie sabe del mañana Hay pruebas duras en la vida, vidas duras que se prueban Uno se va, otro te viene, mientras tú tienes más quieres Tú quieres la información, dale, agárrala si puedes Pero tú te descuidaste y ahora tú eres el que muere Tú vas a vivir, el último golpe, tú vas a sentir el último golpe El último golpe, el último, el último, el último, el último, el último, el último golpe Tú vas a vivir, el último golpe, tú vas a sentir el último golpe Callado bro, ya estás callado Es por sapo acabar con esto Por ambicioso Y ser codiciador Y aprender lo que no es tuyo Te dieron Tus regales Hace callado y deja la zapada Pa' que no Vuelva a ocurrir Otra desgracia El último golpe 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 El último golpe